Cada vez más personas alrededor del planeta están desarrollando nuevas ideas para implementar avances tecnológicos que nos traigan protección, diversión o en general que nos faciliten la vida. En este video les voy a presentar 5 espectaculares avances tecnológicos que ya son una realidad y que no sabías que existían. Número 5. Droplet, el botón inteligente para recordar tus tareas. Droplet es un pequeño interruptor inalámbrico que se puede fijar a cualquier cosa. Cada vez que usamos un objeto tan solo tenemos que pulsar en este accesorio para marcar una tarea como completa. De este modo será más sencillo completar las actividades pendientes. En el interior de cada Droplet se tiene un sistema de conexión inalámbrica donde un hub actúa de intermediario con nuestro móvil. A cada uno de estos interruptores podemos asociarles una tarea en concreto relacionada con el objeto al que vamos a pegárselo y cuando lo pulsemos nos marcará esa acción como si la tuviéramos hecha. Ya no tendremos que ir al móvil y marcarla como completa. Una de las funciones más atractivas de Droplet es poder automatizar acciones cada vez que pulsamos el botón. Por ejemplo, podemos configurarlo para que envíe un mensaje a nuestros padres cuando apaguemos la última lámpara de la casa para que sepan que nos vamos a dormir. Otra función posible es cuantificar el tiempo que pasa entre una pulsación y otra. Una función muy útil para saber el tiempo que hemos estado delante del ordenador, por ejemplo, cuando estamos trabajando. También permite poner alarmas a cada tarea para que nos envíe recordatorios y no nos olvidemos de nada. Sus creadores eso sí aseguran que no quieren ser muy intrusivos ni pesados con esta opción. El proyecto buscó financiación de Kickstarter y recogió más de $100,000 dólares. El dispositivo cuesta $39 dólares, el sistema básico y $89 el trío, los cuales estarán disponibles para despacho en junio de 2016. Número 4. Pass Ride para pinchazos en bicicletas. No hay nada peor que ir paseando con tu bicicleta en un día perfecto y que se te pinche una de las llantas. Lo más normal es que acabes cargando la bici hasta tu casa, el auto o donde puedas arreglarla, a no ser de que tengas el Pass Ride para pinchazos en bicicletas. Este sencillo pero eficaz dispositivo portátil te va a permitir arreglar rápidamente y de manera permanente un neumático reventado, pudiendo así volver a tu maravilloso paseo o carrera sin problemas. Todo lo que necesitas hacer es insertar el dispositivo en el agujero, apretar un botón y la bomba de tu neumático hacia arriba. Así de fácil. Y por supuesto, sin necesidad de sacar la rueda de tu bicicleta. Una buena solución que nos hará ahorrarnos un mal día cada vez que pinchemos una rueda. Número 3. The Defender, el sistema de protección personal. The Defender surge de la combinación entre un dispositivo de defensa personal y una plataforma de tecnología detrás que se encargará de mantenerte protegido y asistirte en caso de robo o agresión mientras te encuentres en la calle o en cualquier otra situación de peligro. Lo primero que hace es tomar una foto al ladrón o el agresor, enviar un reporte a las autoridades correspondientes, disparar gas pimienta y emitir sonidos para alertar a la gente que esté cerca. Tiene conectividad Bluetooth, cámara, flash, botón dedicado para emergencias médicas, un altavoz o sirena y gas pimienta. El dispositivo se conecta vía Bluetooth a tu celular y la aplicación que lo acompaña sirve para enviar la fotografía y la ubicación actual vía GPS al centro de datos que canaliza dicha información o a las autoridades correspondientes para que atiendan la emergencia. El precio es de $179 dólares, incluido un año de monitoreo y se vende por el momento solo para Estados Unidos y para Canadá. Número 2. El Power Up FPV, el avión con alas de papel y realidad virtual. Es un avión de juguete con alas de papel para el vuelo, un sistema de propulsión de fibra de carbono y una aviónica desarrollada junto con Parrot con 10 minutos de autonomía, 32 kilómetros por hora de velocidad y 200 euros de precio. En el año 2011 se puso a la venta un dispositivo minimalista para propulsar aviones de papel. El Power Up constaba de un condensador capaz de almacenar energía suficiente para mover una hélice durante 90 segundos. El sistema propulsor en fibra de carbono se podía acoplar a un avión de papel para proporcionar el empuje necesario para mantenerlo en vuelo más tiempo del que podría volar con el mero impulso del brazo. Su precio era de algo menos de $20 dólares. En 2013 se anunció un sistema mejorado con un sistema de control remoto a través de una app para smartphone y con conectividad Bluetooth, que más tarde se convertiría en un proyecto en Kickstarter. Y en junio de 2014 se puso a la venta el Power Up Toys por $49.99 dólares tras obtener más de $1.2 millones en la ronda de financiación del proyecto. Luego siguió el reto de realidad virtual con el Power Up FPV, el cual cuenta con un modo de vuelo con piloto automático, conectividad Wi-Fi para aumentar el alcance, así como una cámara capaz de enviar el video en streaming a la app en el smartphone, preferiblemente cuando se usa junto con unas gafas de realidad virtual Cardboard de Google. El objetivo es ofrecer una experiencia de uso inmersiva, combinada con un sistema de control mediante los movimientos de la cabeza. Número 1. Los vehículos anfibios de alta velocidad. Son los únicos vehículos anfibios deportivos en el mundo capaces de llegar a una velocidad de 45 millas o 72 kilómetros por hora en tierra y en el agua, y para pasar de uno al otro lo hace en menos de 5 segundos. Este anfibio de alta velocidad, HSA por sus siglas en inglés, es desarrollado y construido en los Estados Unidos por la empresa Gibbs. Tiene un casco durable y ligero, utiliza tecnología patentizada por chorro de agua, y es propulsado por un motor y transmisión de BMW Motorrad. El nuevo HSA pesa unas 1.300 libras, está equipado con un tanque de gasolina de 15 galones y está a la venta por 40 mil dólares. La compañía privada, fundada por Alan Gibbs y Neil Jenkins en el 2007, consiste en dos divisiones. Gibbs Sports Amphibiams, que diseña y manufactura vehículos anfibios deportivos como el Quatsky, y Gibbs Amphitrucks, que construye anfibios comerciales para agencias del gobierno y personal de primeros auxilios. Con base en Outdoor Hills, Michigan, Gibbs actualmente tiene más de 120 empleados. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo, deja tus comentarios y compártelo en Facebook y YouTube. ¡Suscríbete!